Sí, Lagarto, hay dos laboratorios que están desarrollando una vacuna que ya está en fase 3, es por supuesto contra el COVID-19 en un contexto en el que necesitamos la vacunación para superar esta crisis sanitaria que está afrontando el mundo. Y fue Córdoba seleccionada entre otras ciudades para llevar adelante el proceso de chequeo de esta vacuna y es por eso que están solicitando a 30.000 voluntarios para la aplicación de estas dosis en todo el mundo, pero aquí en Córdoba fue seleccionado el sanatorio Allende y queremos conocer detalles sobre esta iniciativa, en qué situación está y los saludo al doctor Riera para conocer en detalle sobre esto. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, estamos en la fase de preselección de un estudio, fase 3 de la vacuna de Medica Go y GlaxoSmithKline. Fase 3 es la fase final antes de la aprobación de la vacuna, de una vacuna antes de aprobación de emergencia, es la fase final y esta vacuna cuando llega a fase 3 ha pasado fase 1, 2 y 3 que son de seguridad, o sea lo que asegura que es segura la vacuna y capacidad de producir anticuerpos. Y es la fase donde se toman las decisiones finales en cuanto para la aprobación. Doctor, aquí en Córdoba, ¿cuántos voluntarios se requieren? Bueno, nosotros estimamos poder reclutar o invitar a participar alrededor de mil voluntarios, esperemos lograr ese objetivo y bueno, para eso estamos trabajando y el sanatorio se ha comprometido con este estudio y tenemos más de 50 personas entre investigadores médicos, no médicos, gente que va a hacer la vacuna para desarrollar y concretar este estudio finalmente. Esto se va a desarrollar íntegramente en Argentina, yo señalaba que había otras localidades, pero digamos, ¿qué grado de participación tendrá Córdoba en el contexto de nuestro país? Hay 6 centros en todo el país, Rosario, Tucumán, 2 en Buenos Aires y Córdoba, 5, tengo ahí, no me olvido del otro, y en base a esas 6.000 dosis se reparten los centros y va a ir de acuerdo a lo que uno vaya involucrando. Doctor Vergallo, es competitivo, entonces si un centro involucra 3.000 voluntarios, quedan 3.000 para repartir entre los otros centros. Por eso nosotros más o menos calculamos que podemos reclutar 1.000 personas o 1.000 voluntarios para el estudio de la vacuna. Doctor, ¿qué tan importante es el desarrollo de este tipo de vacunas, sean estas o las que surjan en un contexto de pandemia y tan difícil que estamos? Por ejemplo, hay un montón de vacunas, o sea, por ejemplo, la de Pfizer y Moderna, es una técnica que nunca se había adoptado en este tipo de vacunas y resultó ser muy fácil de producción. Tal es así que ahora todos están mucho esperando a una vacuna similar de RNA mensajero producida por Alemania, que va a ser más barata y tiene la capacidad de que se mantenga a temperatura de heladera. O sea, son nuevas tecnologías que están dando mayor seguridad a las vacunas. ¿Por qué? Porque realmente esto nunca pensamos, a pesar de que existe ya esta vacuna en otras como en Ébola, nunca pensamos que podría salir de una planta derivada del tabaco. Porque esa planta tiene proteínas muy similares a las proteínas del virus y entonces eso hace que se produzcan los anticuerpos que evitan que el virus invada la célula y infecte. Le pregunto a Rira sobre detalles técnicos de esta vacuna concretamente. Bueno, detalles técnicos, yo le recuerdo a la gente que es como fotosíntesis. Se usa la planta para sintetizar partículas similares al virus que no tienen material genético. El estudio debe inscribirse en la página del sanatorio Allende una vez que firmen un consentimiento informado, que es la fase más importante para ingresar a un estudio como voluntario. Van a ser randomizados, o sea, van a ser seleccionados al azar a recibir placebo o vacuna. Todo esto va a durar un tiempo, son dos dosis de vacuna y la diferencia que tiene este estudio con los estudios que se estaban realizando previamente es que está planificado un entrecruzamiento. Es decir, los voluntarios que recibieron placebo van a recibir vacuna y los que recibieron placebo van a recibir la vacuna finalmente en dos dosis. Esto asegura de que todos los participantes al final del estudio terminen vacunados. Todo eso con un seguimiento de seguridad y de eficacia que se va a hacer día a día con controles y que se va a hacer explicar durante el proceso. ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos estimamos que esta vacuna en un año todas las personas tienen que estar vacunadas y depende de que se apruebe para uso de emergencia en algún país del mundo. Pero durante el otro año van a seguir bajo control, digamos, seguimiento por circunstancias de algún evento adverso nuevo o alguna situación que deberíamos tener. Y además para saber qué cantidad o cuánto duran los anticuerpos. La vacuna, porque es importante, por eso se da dos años en una de esas, se piensa como es de alta inmunogenicidad, pueden durar más de dos años los anticuerpos. Entonces, ¿cuándo se va a usar? La vacuna tiene que ser aprobada, como dijo el doctor Riera, pero la garantía es que toda persona que participe en el estudio va a recibir una dosis de una vacuna aprobada. Bien. Lagarto, aquí te escuchan los doctores Riera y Vergallo para que puedan preguntar desde allí. Sí, bueno, para los doctores son curiosidades que se le presentan a uno a partir de la información periodística. Esta vacuna se la ha conocido vulgarmente con el nombre de que es una vacuna vegetal de origen canadiense, creo haber leído. Los estadios anteriores, ¿qué indican? ¿Han evolucionado favorablemente? ¿Son buenos los indicadores previos en fase 1 y fase 2? Sí, son muy alentadores. La vacuna es capaz de producir anticuerpos 10 veces superiores a los que tiene una persona que se ha enfermado de COVID y con un perfil de seguridad muy bueno, ya que no hay eventos adversos serios ni reacciones alérgicas severas. Los eventos adversos son los que tienen todas las vacunas, dolor del brazo, hinchazón, cansancio, astenia, en un 10% de los participantes. La mayoría de la gente no tiene ningún síntoma de entre las dos dosis, digamos, no habría problema. ¿Y en qué estadio está en relación con la ANMAT? ¿Ha autorizado la ANMAT el uso en el caso de que supere la prueba número 3 o la etapa número 3 de la vacuna? Bueno, eso tiene que presentarle de acuerdo a los resultados que tengan los estudios de fase 3. Entonces, eso es un trabajo científico que va a mostrar la efectividad final y eso siempre tiene que ser leído por pares, aprobado y después se presenta a las distintas oficinas regulatorias. En Estados Unidos, en Europa otra y en el ANMAT ya, el estudio sí está aprobado por el ANMAT. El estudio de uso, el estudio de uso fase 3 de la vacuna de México, sí está aprobado por el ANMAT. No está aprobado el uso de la vacuna porque no está la fase 3 terminada. Y, doctor, ¿cuánto tiempo le llevará esta fase 3? La pregunta, digamos, de fondo es la siguiente. ¿Cuándo piensan ustedes que va a estar lista la vacuna? Estimamos que la vacuna y los resultados finales pueden estar a fin de año. Y seguramente los países que involucren pacientes van a tener la aprobación de uso de emergencia rápidamente, que es lo que esperamos todos, por lo menos dos o tres meses, porque van a estar involucrando. Y ya Estados Unidos está incluyendo gente, Europa, Canadá y Brasil están incluyendo voluntarios que van a dar los resultados preliminares luego de este seguimiento estrecho que se le hace a los voluntarios que participan en estudios clínicos. ¿Es una vacuna, sería una vacuna de una o de dos dosis? Son dos dosis, separada entre 21 días, la dosis inicial y el refuerzo. Está bien. ¿Y cuándo comienza entonces acá esta fase 3? Nosotros queremos empezar cuanto antes, pero estimamos que para mediados de junio, o sea de acá la semana próxima o la otra, seguramente vamos a estar iniciando y citando a los voluntarios que se inscriban en la página del sanatorio Allende, que deben llenar un formulario para ver si reúnen los requisitos. De acuerdo a eso, se los va a ir llamando de forma ordenada porque no podemos llenar. Respecto a los requisitos, ¿son personas que no tienen que haber generado anticuerpos o no tienen que haber tenido COVID y por supuesto que no hayan sido vacunados por otras vacunas? Claro, esos son los requisitos. No conozcan si han tenido COVID, porque hay gente que un gran porcento, casi el 50% no ha tenido COVID y no lo sabe, esa persona podrá participar. Pero si tuvo COVID no se incorpora, si recibió vacuna para COVID no se incorpora, si recibió una vacuna de otro tipo antigripal tampoco se incorpora. De todos modos, les invito a que se inscriban y nosotros los vamos a estar comunicando y diciéndoles si no categorizan o no. La última pregunta, al menos de mi parte, Lagarto, es saber si esta vacuna, ¿se sabe cuánto tiempo puede generar anticuerpos contra el COVID? Bueno, eso es lo que hablábamos recién con el doctor Vergallo, es el seguimiento este a dos años para ver cuánto le duran los anticuerpos a las personas, que habitualmente dicen que seis meses o una cosa así. Pero sí lo que se ha visto en las personas que han estado enfermas, que esta vacuna potencia increíblemente la capacidad de producir anticuerpos en esas personas, o sea que refuerza. Y el estudio tiene otra característica importante, que estudio no solamente la inmunidad humoral, que es de los anticuerpos, sino la inmunidad celular, que es la inmunidad de memoria y que es la que nos va a quedar para recibir futuras infecciones por coronavirus. ¿Puede tener efectos adversos para los voluntarios, Andy? ¿Puede tener efectos adversos para aquellos que se anoten como voluntarios? Los eventos adversos reportados a la fecha en los estudios de fase 2 son eventos adversos, los denominados leves, dolor en el brazo, asteña, cansancio, y no se han reportado eventos adversos serios y uno de los más temidos es las reacciones alérgicas severas. No están reportadas relacionadas a la vacuna. Bueno, muchas gracias, doctores. Muy amable que sea con buena suerte y con éxito. Es buena la noticia, muy buena la noticia, que se esté trabajando en Córdoba, se involucre Córdoba en este tipo de cosas. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias, Andy. Gracias a ustedes por el tiempo. No, por favor, por favor. Gracias.